Bien, estoy transmitiendo desde la estación migratoria del CUPAP en Tuxla Gutiérrez, donde decenas de migrantes están esperando todavía que las autoridades les puedan expedir el documento oficial para que puedan seguir transitando en su camino hacia los Estados Unidos. Son varios días que llevan ya en estas condiciones, afuera de la estación migratoria del CUPAP, que se encuentra a un costado del carril de baja de libramiento norte de la capital de Chiapas. Y cabe señalar que las temperaturas ambiente en estos días, y como a esta hora que estoy transmitiendo, permitiendo que precisamente se han registrado temperaturas de 36 a 37 grados generalmente. Sin embargo, todavía estos hombres y mujeres están aquí esperando la posibilidad de poder obtener un documento que les pueda permitir seguir avanzando hacia su destino. El destino que ellos buscan es los Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida. ¿Podemos platicar con ustedes? Ustedes están esperando aquí el documento oficial, platican. Sí, sí, sí. Estamos hablando que nos hagan un poco de... 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 de acción para hacer los peleos, para... de... de... de acción. ¿Qué les han dicho las autoridades? Bueno, la verdad es que le dicen desespere, pero no les han dicho exactamente cuándo pudieran darles el documento. ¿Y ustedes vienen? ¿Tú de dónde vienes, por ejemplo? ¿La misma tú? No, de Honduras. ¿Tú de Honduras? ¿Y qué tiempo tienen en este trayecto que han llegado hasta aquí a la capital de Chiapas? ¿Qué tiempo tienes? Yo tengo un mes ya de estar por acá. ¿Un mes de estar acá? Sí. ¿Y de que saliste de Honduras? No, yo estuve 15 días en La Mosca preso, en La Mosca. ¿En dónde? En La Mosca, en la ubicación, en La Mosca, que está acá nomás. ¿A Cachula o dónde? Aquí en Tuxtla. Sí, ahí en La Mosca, estuvimos 15 días. ¿Ah, 15 días? Sí. Y venimos aquí a que los resuelvan el caso y no los arrastramos nada. ¿Y por qué estaban presos? Bueno, yo no tenía migración porque yo iba para la chapa de Veracruz porque yo estoy cantando acá. Me encanta. Sí, me iba a dar migración y no los quería dejar pasar. Y vine por un vínculo familiar. Y me iba a dar una... iba a pagar una multa yo para poder caminar para Veracruz y para el Estado de Veracruz. Y no me arrastramos nada. Tú vives en Veracruz. En Veracruz. Mi esposa es de Veracruz. ¿Casada con una mexicana? No, yo soy moreno, pero yo he casado con ella. Y yo he vivido en 2018, que no se compren. Y bueno, a veces uno no... yo estoy arrastrando en un método, pero... Pero luego vine acá y no me arrastramos nada. Aquí no lo estoy preguntando. ¿Cuál es su nombre? Luis Antonio Seguro Morazán. ¿Y cuál es su nombre? Luis Antonio Seguro Morazán. ¿Y qué andabas haciendo aquí en Chiapas que te agarraron? Andaba trabajando. Yo vine a trabajar aquí porque yo soy conductuoso. Yo vine a trabajar acá y iba para allá. Cuando dejaron mi plantillo, tenía este pulmón. ¿Y en qué parte te agarraron? ¿Dónde? Yo iba en Malfacito. En Malfacito. Ya rumbo a la Chihuahua. Estaba buscando salida. Fuera de Chiapas. Y te regresaron a Chiapas. Y me regresaron por acá y me llevaron a... Allá a la... Una bodega allá de... No sé de qué ir. Era el calor que no había aguantado. No se lo repite salido de ahí porque no lo aguantábamos. Porque ya dijiste que no. No se lo repite salido. No lo puedo ayudar. ¿Y aquí hay haitianos? ¿Hay de qué? Hay haitianos, salvadoreños. Hondureños, diferentes. Sí. Y de Haitíos, Venezuela. Y cada uno tiene una historia sin duda como la tuya. Todo uno tiene una historia de interés. Sí, ¿verdad? Mi trámite es justo pero no me resuelve nada. No tiene que estar perfecto para poder llegar yo para allá. No tiene que estar perfecto. No tiene que estar perfecto. Ok, vamos a ver... Gracias. Vamos a ver si podemos... Obtener alguna... Otra historia por acá. De... Algunos de estos hombres que están esperando... Poder... 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 A ver... ¿Puedo platicar con usted? ¿Puedo platicar con usted? ¿Usted de donde viene? Nosotros venimos atravesando cuatro países desde el Darién. ¿De donde? Desde el Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. Es el único aparte donde no necesitaban pasar. ¿Cuánto tiempo tiene usted que viene caminando? Es lo que salga. Pues yo vengo desde enero desde el antes de este año de 2022. Llevo cuatro meses caminando. ¿Cuatro meses? Y este... Y... ¿A qué entran? Nosotros... Nosotros... Nos tenían... Secuestrados... Nos tenían por eso en una... Acá en la mosca. Nos tenían secuestrados para las pobres condiciones... Y podíamos tener... Nos trajeron... Nada... Promesa... Y... Todavía está hablando nada cumplido. ¿Por qué los tenían secuestrados? ¿Dónde lo agarraron? ¿O qué? Lo agarraron en una caravana... Ahí... 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 Pues con lo que nos prometen, entonces así no han traído hasta acá, hasta esta instalación con esas falsas. Oiga, y ya tienen varios días acá instalados afuera, ¿no? Ya llevamos desde el miércoles los que llevamos en la caravana, que nos trajeron de Willingham y cerraron 6 días. Oiga, nosotros nos apuramos y no hay esta vida, nos apuramos y no aguantamos las condiciones en las que estábamos. Y nos vinimos caminando desde la mosca hasta acá, también hay una solución. Llevamos 5 días acá, durmiendo acá, pasando hambre, acá en el suelo, niños, señoras, de todo, y no hay una solución. La gente se pone la mano del corazón allá y decir, mamá, no pasa la gente a mal paso libre porque el destino creo que de acá, de todos los inmigrantes, es el Estado de México. Oiga, su nombre completo es? Alejandro. Alejandro, oiga Alejandro, hoy se celebra en México el Día de las Madres, en tu país, ¿lo celebran también? Ya lo celebraron, pero a todas las mujeres de México les deseo un feliz Día de la Madre, que tengan mucha prosperidad. Los mexicanos tienen buen corazón, muchos mexicanos tienen muy buen corazón. Bendiciones. Muy bien, aquí hay madres también que sin duda están pasando, ¿no? Usted es de dónde es? De Salvador. De Salvador, ¿cuál es su nombre? Beatriz Aguilar. Beatriz Aguilar, ¿y usted es mamá? Sí, madre y padre la ven en vecinas. ¿Y celebran igual que aquí el 10 de mayo? Allá sí, el 10 de mayo, pero hay una tradición que hay alguien que se encarga a las 2 de la mañana ponerle a mariachi a todas las madres. ¿Y ahora usted lo pasa aquí? Hoy lo pasa aquí en la calle, tirada. Tirada en la calle. ¿Cuántas más con usted? Desde El Salvador, se van dando como 5. ¿Y son madres ya? Unas y unas. Pero hay más mujeres, ¿no? Sí, hay hondureñas, hay nicaragüenses, hay cubanas, Venezuela, y todo. Ajá. ¿Y usted está esperando que le den un documento oficial? De los 7 días desde aquí. De los 7 días hasta acá. No. Estamos desde el 25 de abril. ¿Aquí afuera? No. 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 Eh, 5 de abril entramos al país. Al país entró en el 25 de abril. Sí, hoy no detuvieron 7 días. ¿Y usted estuvo detenido también? No. No. Porque nos engañaron. O sea, nosotros estábamos metiendo los papeles. Y nos dijeron que nos hicieran de aquí no llevar los papeles nuevos. No. Y ya tenemos ya. Hoy ya es el 10 de mayo y salió a seguir. No. 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 ¿Y qué le dicen? ¿Y qué le dijeron hoy? ¿Por qué no? Que hay que esperar. Si usted ve todo, están sentados allá. Sin hacer nada. Solo así dicen, así dicen y no hacen nada. No hay nada. Hasta hoy. ¿Aquí nos tienen? Muy bien. ¿De la noche diferente? Sí. Les agradezco mucho. Tengo 15 días ya de estar aquí. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Nicaragua. ¿Tu nombre es? Erwin Salomón Méndez. Yo venía de una caravana que salió de Tapachula y recorrimos 45 kilómetros. Desde Tapachula hasta Switzerland. De Switzerland nos salió un microbusito que dijeron que nos íbamos a ayudar. Que nos montáramos voluntariamente. Nos montamos desde el viernes de esta semana que pasó a la otra. Nos vinieron y nos dejaron aquí como fresa. Después de aquí nos llevaron a un refugio. Del refugio nos estaban dando una comida que llevaba yodo. A algunos niños les caía mal, vomitaba la comida. A mí del niño. Incluso la tengo de tres años. Que la anda enfermita con malestar del estómago. Ella me ha estado buceando diarrea pero con cosas verdes. Toda la comida que ella recibió es de este maldito infierno que está aquí. Me cayó mal. A mi niña ahorita yo hablando flaquita la tengo con suero. Para limpiarle el estómago. O sea que el día de la semana que pasó ahorita. Llamamos a los canales, a los derechos humanos. Ellos nos hicieron entrar porque pagaban los derechos humanos. Hicimos un papeleo de Comar. El segundo papeleo de Comar que fue el lunes, el 2 de mayo. Volvimos a estar aquí. Pasamos dos noches aquí de nuevo. Y nos hicieron otro papeleo. El papeleo era para agilizar la visa humanitaria. Hicimos el 4 de mayo que fue miércoles ese papeleo. Ellos nos dijeron que si nosotros seguíamos aquí estábamos poniendo en riesgo la vida de nuestros niños. Que para que nosotros nos siguiéramos aquí, nos iban a firmar un papel. El papel yo aquí lo tengo. Yo lo voy a enseñar para que no diga quién me tira. Lo firmaron. El papel yo lo firmé y yo le dije a ella. Ese papel que vos me das me demuestra que puedo pasar los retenes y no volver a caer preso. Sí, me dice ella. Está bien. Yo hoy en la mañana, el 10 del día miércoles, que aquí yo lo tengo firmado. Tengo mis cuatro responsabilidades. Mi niña María, mi niña tierna que se llama Triana. Y mi esposa Mariela de los Ángeles García. Aquí está el documento que ellos me hacen firmar. Que con este documento hoy ellos me iban a entregar la visa humanitaria. Hoy, hoy, hoy. Que yo me fui el día miércoles. Porque ellos me dijeron que no siguiera poniendo la salud de mis hijas. Yo me hago caso y me voy el miércoles. O sea, a mí me dijeron ellos que el jueves no iban a trabajar. Yo no vine. El día miércoles, segundo, que siguieron en la marcha conmigo los familiares que todavía siguen aquí. Me dijeron que me llamaron el día viernes. Yo no pude porque yo le agarré la vara a ellos de ir. No pude, no me iba a ir. Pero por el riesgo de mi silla yo me tuve que ir. ¿A dónde fuiste? Para Tapachula, de nuevo. Porque allá estoy yo en Tapachula. Porque yo tengo que pagar viajes de mil cordobas diarios para poder volver a venir aquí. Pero ahora ya no lo tengo. Ya no cuento con ese dinero. Entonces, hoy que yo regreso, son cinco días. Porque ellos me pusieron diez días. Hoy que son cinco días. De lo que ellos me trasladaron, yo les dije que yo no les podía aguantar diez días. Entonces ellos me dijeron que podía venir ayer. Y yo no vine ayer porque mi niña seguía mal. Hoy martes que yo regreso, salgo ayer a las diez de la noche. Hoy yo caigo a las cuatro de la mañana. De las cuatro de la mañana, la muchacha que me firma este papel, que aquí tiene su nombre. ¿Cómo se llama? Iris Yamile? Iris Yamile González Santizo. Ella me hace y me firma este papel que me dice que yo lo firmo. Si yo lo firmo, que cuando yo venga aquí, entro a esa puerta. Y en esa puerta ya me van a decir que me van a recibir con este papel. Para tomarme la foto y entregarme el aviso humanitario. Desde las cuatro de la mañana, yo estoy aquí y no he recibido nada de noticias. Les pregunto y les explico y no me saben decir nada. Hasta ahorita. Hasta hoy no he recibido nada. ¿Y tu niña está por acá? Mis niñas no han comido, no han desayunado, no hay nada. Está canalizada. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la niña. Estaba con mi cuñado, con mi nieto, con mi pierno. Ahí puede ver, mira. Ella es mi niña, la que está aquí, la de Rosado, que la tengo flaquita. Y ella es la otra. Ah, correcto. Andas con toda la familia. Y ellas son mi familia. Él es mi cuñado, sus hijos, sus hijos. Mira, era aquí. Ella es la niña de ella. Esa es otra niña de cuatro meses. Y estamos sufriendo porque este es un martirio. Ya no aguanto el sol, ya no tengo reales para trasladarme y necesito que me ayude. Correcto. Pues bueno, ya estamos haciendo la transmisión en vivo para que la opinión pública esté enterada de la situación de ustedes. Gracias. Mi nombre es Erwin Salomón Méndez y muchas gracias por tomarme la palabra. Gracias, Erwin. Pues ahí está. Son testimonios vivos de migrantes que están aquí en la estación migratoria. en el CUPAPEN Tuxla Gutiérrez. Y como podemos ver, ha cerrado el carril de baja del libramiento norte. Desde el viernes prácticamente está así. Hay un niño que quiere hablar. ¿Cómo te llamas? Daniel Zahad de Asi Hernández. A ver, Daniel, ¿de dónde vienes? De Nicaragua. A ver, Daniel, platícanos qué requieres o qué pides. Nosotros desde tres o cuatro días he ido en una de suelo con cartones. Pues al segundo día nos hicimos enfermos. Al mismo segundo día nos hicimos la garganta. Pero queremos ir al suelo americano. Allá quieren ir a Estados Unidos. Hasta ahorita no les han dado los documentos para avanzar. Y aquí estás aguantando, ¿no? Aguantando, hambre. ¿Algo que quieras decir, algo más? Pedirle a las autoridades tal vez que te ayuden a seguir tu camino. Muy bien. Ánimo. Ahí está, ahí estamos. Esto ha sido lo que hemos visto en esta. Esta es su obligación. El papel. Gracias.